Esta cosa quería algo, se dio cuenta Keyes. Los recuerdos que se reprodujeron como una biblioteca interminable de videoclips, estaban siendo examinados a fondo por alguien. El zumbido, la presencia en su mente buscó, ¿qué? Él comprendió el pensamiento, y lo empujó atrás contra una pared de resistencia. El ser excavó a través de su conciencia y se levantó. Él rozó contra él y casi estuvo a punto de marcharse. Luego lo hizo, escapó. Lo que sea que esta cosa era, buscó afuera del anillo. Estaba hambriento, y había un alimento perfecto en tierra para ser encontrado. El ser se zambulló como un abundante alambre de púas dentro de su mente y rasgó así sucesivamente la imagen de una superficie lunar, la cual desdibujó en imágenes de ganado en un matadero. Él sintió al ser ávidamente aferrándose a la imagen de la tierra. ¿Dónde? La cosa le dijo con voz terrorífica. La presión aumentó y se agitó a través de la resistencia de Keyes, y en desesperación Keyes reunió una nueva memoria. La presencia alienígena parecía sobresaltada por la imagen de Keyes y un amigo de la niñez dando puntapiés a una pelota de fútbol en un vibrante campo verde. La presión disminuyó cuando la hambrienta cosa examinó la memoria. Keyes sintió una puñalada de pesar. Supo lo que tenía que hacer ahora. Él arrastró todos sus recuerdos de la tierra a su locación, su habilidad para encontrarla, sus defensas y los empujó muy abajo, tan profundamente como podía. Keyes sintió la enorme sensación de pérdida, cuando la memoria del campo de fútbol fue rasgada a lo lejos y desechada para siempre. Rápidamente convocó a otras más memorias barra recuerdos. El sabor de su comida favorita. Empezó a alimentar sus recuerdos, al invasor que estaba presente en su mente, trozo a la vez. De todas las batallas las cuales él había luchado alguna vez, este era el más difícil y el más importante. En el centro de control el jefe reapareció atrás en la calzada, la cual parecía flotar sobre el abismo negro que estaba debajo. Vio la réplica de algo que arqueaba por encima anteriormente, el globo que flotaba en centro de la calzada, y el panel de control donde él había visto a Cortana por última vez. ¿Todavía estaría ahí? 343 Guilty Spark sobrevoló por encima de su cabeza. ¿Pasa algo? No, nada. Muy bien. ¿Vamos? El Spartan caminó hacia adelante. El control del tablero era largo y cruveado a los extremos. Una ligera luz se mostró reproduciéndose por la superficie del tablero como varios aspectos del mundo del anillo son extremadamente y electrónicamente complicados. La maquinaria mecánica se alimentó de un flujo constante de todos los datos al desplegarse, de los cuales aparecieron como un mosaico de constantes formas jeroglíficas y símbolos. Aquí, si uno supiera leerlo, era lo equivalente al pulso del mundo anillo, respiraciones, y frecuencias del cerebro. Reportes que proporcionaron información sobre el tipo de giro, la atmósfera, el clima, la biosfera muy compleja, la maquinaria mantuvo todo esto funcionando, más las actividades de las criaturas alrededor, quienes el mundo había formado el fruit. Era alucinante observarlo e incluso más fascinante para considerar. 343 Guilty Spark sobrevoló el panel de control y miró abajo sobre el humano que estaba de pie delante de él. Había algo de soberubia sobre el tono de la voz del constructo. Por desgracia, ya no soy útil para esta tarea concreta. El protocolo no me permite que las unidades de mi clasificación puedan realizar una tarea tan importante como la reunificación del índice con el núcleo. El monitor silbó alrededor y sobrevoló al lado del jefe maestro. Ese paso final es reservado para ti, reclamador. ¿Por qué sigues llamándome así? Preguntó el jefe. Spark guardó silencio. El Spartan se encogió de hombros, aceptó el índice, y miró fijamente el tablero enfrente de él. Una probable ranura pareció pulsar verde resplandeciente, que brillaba del mismo color del índice. Lo regresó a casa. El dispositivo en forma de tencajó perfectamente. El panel de control se estremeció como si estuviera dañado, las pantallas señalaron en respuesta a una sobrecarga excesiva, y un gemido electrónico fue oído. 343 Guilty Spark se inclinó ligeramente para mirar el tablero de control. No se suponía que eso pasara, mencionó Spark. Hubo una súbita luz vibrante, cuando la figura holográfica de Cortana apareció y continuó creciendo hasta que ella sobresalió por encima del panel de control. Sus ojos fueron rosa radiante, los datos se desplazaron a través de su cuerpo, y el jefe supo que ella estaba furiosa. Oh, ¿en serio? Dijo Aida. Ella agrupó, y el monitor salió rebotando al aire y golpeó la cubierta del suelo con un sonido metálico. El esparta la miró. Cortana, Elía estaba de pie con las manos en las caleras. Yo pasé horas aquí encerrada viendo cómo ayudas a esa cosa. Para que nos corte el cuello. El jefe se volteó hacia el monitor y regresó. Calma. Ahora él es un amigo. Cortana puso una mano en su boca simulando sorpresa. Oh, yo no comprendía. ¿Él es tu colega, o es? ¿Tu amigo? ¿Tienes idea de lo que ese bastardo te obligó a hacer? Sí, el espartan dijo pacientemente. Activar las defensas de Halo y destruir al Froot. Es por eso que trajimos el índice al centro del control. La imagen de Cortana mostró el índice fuera de su ranura y lo sostuvo delante de ella. ¿Te refieres a esto? Ahora revivido, 343 Gildy Sparks sobrevoló por encima del piso. Estaba furioso. ¿Un constructo en el núcleo? Eso es absolutamente inaceptable. Los ojos de Cortana brillaron cuando ella habló. Callate. El monitor se precipitó fuertemente. ¡Qué impertinencia! Te purgaré enseguida. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Cortana inquirió cuando ella ondeó el índice, luego agregó los datos contenidos dentro de su memoria. ¿Cómo te atreves? exclamó Spark. Yo te, ¿tú qué? Reclamó Cortana. Tengo el índice. Tú solo puedes flotar y echar chispas. El jefe maestro sostuvo ambas manos. En una mano sostenía el rifle de asalto. Basta. El Flood está esparciéndose. Si activamos las defensas de Halo podemos destruirlos. Cortana miró abajo hacia el humano con una expresión de pirat. ¿No tienes ninguna idea de cómo trabaja este anillo, o sí? ¿Por qué los Fulneruners lo construyeron? Ella se apoyó hacia adelante, con cara desoladora. Halo no mata al Flood, mata a su comida. Humanos, Covenant, lo que sea. A todos los que son igualmente comestibles. La única manera de detener al Flood es matarlos de hambre. Y para eso está diseñado exactamente hacer Halo. Aniquila toda la vida sensible de la galaxia. ¿No me crees? La IA terminó, pregúntale. Y ella apuntó a 343 Guilty Spark. Las ramificaciones de lo que Cortana dijo lo hicieron reaccionar, y el jefe agarró su M-5B herméticamente. Se volteó hacia el monitor. ¿Es cierto? Spark se movió ligeramente. Por supuesto, el constructo dijo directamente. Luego, sonando más a su oficio de nuevo, esta instalación tiene un radio eficaz máximo de 25.000 años luz, pero una vez cuando los otros sigan su patrón, esta galaxia carecerá de vida, o al menos de alguna vida con la suficiente biomasa para alimentar al Flood. Pero ya sabías de esto, la IA continuó contrariamente. El pequeño dispositivo auténticamente parecía realmente confundido. ¿Quiero decir cómo no ibas a saberlo? Cortana frunció el ceño hacia el jefe. ¿Omitiste ese pequeño detalle? Hemos seguido los procedimientos de contención al pie de la letra, el monitor dijo defensivamente. Estabas conmigo en cada paso del camino, cuando manejamos esta crisis. Jefe, interrumpió Cortana, estoy detectando movimiento. ¿Por qué dudar en hacer lo que ya has hecho? 343 Guilty Spark demandó. Hay que irse. Insistió Cortana. Ahora mismo. La última vez me preguntaste si se tratase de mi elección, ¿lo haría? El monitor continuó, cuando una docena de centinelas arribaron detrás de él. Teniendo tiempo considerable para reflexionar tu pregunta, mi respuesta no ha cambiado. No hay elección. Debemos activar el anillo. Vayámonos de aquí. Dijo Cortana, sus ojos rastrearon a los centinelas. Si estás poco dispuesto a ayudar encontraré simplemente a otro, Spark dijo interactivamente. Debo detener el índice. Dame tu constructo o me veré forzado a tomarlo por ti. El Spartan miró a Spark y a las máquinas estacionadas en el aire detrás de él. El arma de asalto estaba lista para disparar. Eso no va a suceder. Así sea, el monitor dijo fatigadamente. Luego, en un comentario dirigido a los centinelas, él agregó. Guarden su cabeza. Desháganse del resto.